3, 2, 3 3, 2, 3 Madre Lo bebió mucho Cabrón Dame un 1 ¿De quién? Tuyo No, eso sonó mal, eso sonó mal Parece que estaba en mi No es mi canal, puede hacer lo que me da la gana, ¿sabes? Te voy a hacer lo mismo Te voy a hacer lo mismo No, no, no Que miedo Bueno, vamos a ver Ok, ok, ok Que bonito es latín Hey, it's amazing No, no, no 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 ¡Suscríbete!